Permítanos darle la bienvenida en estos momentos a, pues vamos, un personaje político muy importante en estos momentos. Es la presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas de la Cámara de Diputados, la diputada de Morena, Irma Juan Carlos, una constante luchadora por nuestros pueblos originarios, lo ha sido durante muchísimos años, y hoy, hoy es legisladora de Morena. Diputada, muy buenas tardes, ¿cómo le va? Hola, buenas tardes, bien, gracias, gracias a Dios. ¿Y ustedes cómo están? Un gusto saludarles. Muy bien, muchísimas gracias, aquí iniciando el año con muchísima fuerza. Déjeme comenzar en este diálogo que vamos a tener con un tema muy delicado, muy, muy, muy fuerte. Recientemente, pie de página, este medio de comunicación electrónico, entrevistó al perito que realizó la autopsia de Ernestina Asencio, esta señora indígena de 73 años, que fue violada, no podemos, eso ya se dictaminó, fue violada por elementos del Ejército Mexicano en Veracruz, esto en el sexenio de Felipe Calderón. Bueno, este perito, el doctor Juan Pablo Mendizábal, le dijo a este medio de comunicación que tanto el expresidente Calderón como el entonces gobernador de Veracruz, Fidel Herrera, acordaron cambiar el dictamen de la necropsia para ocultar la violación. Ya el gobierno de la Cuarta Transformación ha determinado que reabrieron el caso de la señora Ernestina Asencio, pero verdaderamente, pues aquí hay que hacer la exigencia no solamente de que se esclarezca en cuanto al Ejército Mexicano, sino a estos funcionarios, al expresidente de México que ordenó, según el perito, que se ocultara la violación. Le quiero pedir su opinión al respecto. Sí, antes que nada, agradecer el espacio y saludar muy cordialmente a quienes nos escuchan y nos ven. Bueno, efectivamente, bueno, no es ninguna novedad, el Ejército y todas las Fuerzas Armadas cometieron actos ilícitos en los gobiernos de Peña Nieto, de Calderón, de Fox, de estos gobiernos neoliberales. No solamente violentaron derechos, sino violentaron a nuestras mujeres indígenas. Hay muchos datos, hay muchos hechos que así lo señalan, pero hubo corrupción y es lo que siempre hemos señalado. Hubo corrupción no solamente para robar al pueblo, no solamente para saquear al país, sino también hubo violación en ese sentido. Y efectivamente hay muchos casos de mujeres violadas por el Ejército y es por eso que nosotros hemos señalado que con la creación de la Guardia Nacional lo que pretendemos no es que se militarice el país, sino que precisamente se garantice la seguridad pública de ciudadanas y ciudadanos. Y con el caso en específico que mencionas, nuestro gobierno lo que busca es la justicia. Lo que nosotros buscamos es la justicia y efectivamente hemos, como presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas, hemos asumido una postura en defensa de nuestros hermanos y hermanas indígenas. Hemos no solamente legislado para reconocer derechos, sino también hemos definido posturas políticas muy críticas. Hemos defendido con posicionamientos públicos, porque no solamente estamos hablando de violaciones físicas, sino también violaciones a los derechos, discriminación, maltrato, pues los gobiernos en todos los niveles se prestaron para ocultar estas violaciones. Y es lamentable que estas autoridades hayan decidido y acordado cambiar el dictamen de estos peritajes y es reprobable. Y una de las razones, efectivamente, por todos estos crímenes que se cometieron, que son muchísimos, es que nosotros como Movimiento de Regeneración Nacional, pues hemos promovido el enjuiciamiento a los expresidentes de la República. Y por eso es importante señalar que esta solicitud de enjuiciamiento no es una revancha política, no es un tema menor, es un tema que tiene que ver con la justicia que el pueblo de México exige, el enjuiciamiento a los expresidentes, porque fueron ellos quienes solaparon, ocultaron, consintieron todos estos hechos como los que hoy señalas. ¿Usted considera que Felipe Calderón, en el caso muy específico de la señora Ernestina Asensio, Felipe Calderón, Fidel Herrera, pagarán las consecuencias? Perdón, creo que casi no tienes buena señal, casi no escuché bien la pregunta. Le ofrecemos una disculpa, diputada, ahí a veces la tecnología no tiene palabra de honor, pero le preguntaba, ¿considera usted, en el caso muy particular de Felipe Calderón, de Fidel Herrera, en este caso terrible de la señora Ernestina Asensio, ¿considera usted que ellos vayan a pagar las consecuencias? Pues, deberían, en un país de justicia deberían de hacerlo, y es un asunto quizá por las cuestiones legales difíciles, pero deberían de pagar por todo lo que hicieron. Yo insisto mucho, parte de la solicitud del enjuiciamiento es por todos los crímenes que cometieron, no solamente contra nuestras mujeres indígenas, ahí están los 43 estudiantes normalistas que también eran indígenas, pues todos los casos, ¿no? Es por eso que hemos exigido este enjuiciamiento a expresidentes de la República, deberían de estar pagando por los daños que han ocasionado a nuestra gente, a nuestro país. Déjeme cambiar de tema, algo muy importante, algo muy fuerte que está pasando. Usted nos habla de esos que saquearon al país, que nos dejaron en la absoluta ruina, y hablábamos hace unos momentos del caso particular de Felipe Calderón, en la situación que le ocurre a la señora Ernestina Asensio. Pero en cuanto a este México, en cuanto a un todo, hubo un partido que detentó el poder por más de 70 años, y que, si me permite decirlo, nos dejó en la absoluta ruina. Le quiero, antes de que comencemos con esto que le voy a preguntar, le quiero mostrar un spot muy pequeño, lo va a escuchar nada más, muy pequeño usted, y lo vamos a poner aquí en Sin Censura, de lo que se dice desde el Partido Revolucionario Institucional. Ellos aseguran que Morena está destruyendo a México. Yo lo que les diría al Partido Revolucionario Institucional es que ellos ya lo destruyeron. Vamos a ver el spot y lo platicamos, diputada. Sí, gracias. Morena es una desgracia para México. El Partido de México Dicen ellos, el Partido de México con el absoluto cinismo. Es preocupante que aseguren que están ustedes, desde Morena, destruyendo a México, cuando ellos son los que destruyeron a México en su momento. Nos dejaron en la absoluta ruina. Y nos comentaba previamente, diputada, que usted considera que hay cínicos dentro del PRI y que además odian totalmente a Morena. ¿Nos puede ampliar sobre esto? Sí. Bueno, lo que no dicen es que ellos vendieron los bancos, vendieron territorios, vendieron ferrocarriles, aeropuertos, vendieron Telmex, privatizaron parte de los bienes de Pemex, quisieron llevar a la quiebra a la Comisión Federal de Electricidad. Es lo que no dicen, es lo que no dicen, endeudaron al país. Y esa deuda nos está costando a nosotros pagarla. Nos está costando también no endeudar más al país para no generar más inestabilidad y recesión económica. Nos está costando. Lo que no dicen ellos es que los hospitales que ellos dejaron tirados, las universidades, las carreteras, las clínicas de salud en los pueblos, lo que ellos dejaron tirado, nosotros lo estamos levantando. Es lo que no dicen. Y sus mentiras son igual que ellos, son mentiras obvias, porque hoy en los pueblos, ¿quién les va a creer? Cuando nosotros recorremos las comunidades, el problema de ellos es que no escuchan a la gente. No, no escuchan a la gente y la gente hoy está contenta con el proyecto de la Cuarta Transformación, están contentos los pueblos indígenas, los pueblos pobres están contentos con el presidente Andrés Manuel, con el gobierno de la Cuarta Transformación, porque nunca un gobierno les había pavimentado sus caminos, nunca un gobierno había mirado a los pobres, a los indígenas, a las personas con discapacidad, a los jóvenes para ser becados, para que estudien. Efectivamente hay un sector que está molesto, porque hoy no pueden vivir del erario público, y es ese sector el que vivió robándole al pueblo. Y quizá ellos son los que están molestos, y quizá ellos son los que digan que sí, las cosas no están igual que antes. Y es algo que hemos señalado, efectivamente las cosas ya no son iguales que antes. Por ejemplo, los diputados ya no manejan recursos públicos. ¿Por qué? Porque los diputados de la Cuarta Transformación, con la mayoría que tenemos en la Cámara de Diputados, pues hemos priorizado la aprobación de un recurso, de programas que van destinados directamente a las comunidades, a los más pobres. Y eso es lo que a ellos no les gusta. Y es por eso que sus mentiras solamente las creen ellos, ese sector, ese grupo que vivió del dinero público. Pues, por ejemplo, en la aprobación de los presupuestos siempre se repartían el dinero. Ahí está Antorcha Campesina, que es una asociación afín al PRI, que así se repartían el dinero. Y son ellos, ese es un ejemplo. Y te hablo de un ejemplo para contextualizar a nuestra audiencia de quiénes son los que están molestos ahora con el gobierno de la Cuarta Transformación. No es el pueblo, no son los pueblos, no somos los indígenas. Son quienes hoy no pueden seguir robando, o como decía ayer una ciudadana de mi distrito que platiqué con ella, que ahora ya no pueden robar tan fácilmente. Así decía la ciudadana. Y entonces, eso es lo que les molesta. Y son cínicos. Yo siempre he dicho que son cínicos, la oposición es hipócrita, son sinvergüenzas, desmemoriados, cínicos. Como ya les conocemos, así son ellos. Y bueno, nosotros apelamos a la conciencia ciudadana. Lo único que estamos haciendo como gobierno de la Cuarta Transformación es cuidar que nuestro país renazca, resurja, no se está endeudando, se está pagando la deuda que recibimos. Al contrario, estamos con el poco dinero que se recauda, se están levantando los hospitales, se están comprando las medicinas. Las vacunas del COVID, por ejemplo, en México es de los primeros países que están entrando. Yo me hablaron unos amigos del Perú hace unos días y me decían al menos ustedes ya están recibiendo sus vacunas. Acá no hay ni siquiera la intención del gobierno de comprar la vacuna y estoy segura que si ellos estuvieran en el poder, ya hubieran endeudado al país, ya hubieran comprado agua por vacunas, como lo hicieron en Veracruz, precisamente en Veracruz, donde a los niños les inyectaron con agua, en vez de un medicamento especial para niños con cáncer, les inyectaron agua. Así son ellos. Y hoy se les olvida la guardería ABC, la Tlatlaya, los 43 jóvenes de Ayotzinapa, pues muchos casos, que estuvieron en sus manos de ellos. Y como vuelvo a señalar, ¿quiénes desmantelaron el país? Pues ellos. Ellos entregaron playas a privados, ellos entregaron concesiones para explotación minera, explotación del agua. Ellos entregaron los ferrocarriles, el desmantelamiento de los ferrocarriles. Banamex, perdimos Banamex, que era el Banco Nacional de México. Perdimos Telmex. ¿Y cuándo fue eso? Pues cuando ellos estuvieron en el poder. Entonces, ¿quiénes saquearon a México? ¿Quiénes son el peligro para México? Pues ellos. Pero obviamente que usan un discurso con su cinismo que les caracteriza para tratar de convencer a la gente de que hoy ellos son la opción cuando lo único que han hecho es trabajar para los de arriba y para los de abajo nunca trabajaron. Por eso siempre hemos dicho que son dos regímenes diferentes. El régimen anterior pues era un régimen que trabajó para los ricos, un gobierno neoliberal que trabajó por el capitalismo, por los de arriba. Y mientras los de abajo nunca fuimos tomados en cuenta, fuimos marginados, fuimos olvidados, fuimos incluso avasallados, ¿no? Pero hoy ellos cínicamente regresan con este discurso que no les queda. Pero es algo que les caracteriza porque no olvidemos que la oposición es hipócrita. Es lo que yo podría decir y reconocer que nuestro gobierno está haciendo todo un esfuerzo para no incrementar impuestos, para no endeudar más al país, para mirar por un crecimiento de México sí comprometer las futuras generaciones. ¿Y no sería el momento, diputada Irma Juan Carlos, de darle fin, darle carpetazo ya al Partido Revolucionario Institucional? Se habla mucho de esto, el clamor del pueblo, de la gente, le piden a sus legisladores que de alguna u otra forma le quiten el registro al Partido Revolucionario Institucional. Es un partido que se está quedando sin militantes, que se está uniendo a otras fuerzas políticas con tal de acabar con el proyecto de transformación. ¿No sería este el momento, y se lo pregunto como legisladora, para que se busque una propuesta, una iniciativa de ley con tal de que le quiten el registro al Partido Revolucionario Institucional como partido? Las reformas constitucionales requieren la mayoría calificada, que son las dos terceras partes, que no la tenemos. Tenemos la mayoría simple, que nos permite hacer reformas a las leyes secundarias. Yo más bien diría que el pueblo tiene la oportunidad en sus manos de desaparecer a estos partidos en estos procesos federales que vienen. Si ellos dejan de recibir votos, pues en automático dejan también de existir, y estaría de más una reforma a las leyes, porque ya la ley está establecida, hay un porcentaje de votos que los partidos requieren para mantener sus registros. Y en este caso, pues el pueblo tiene la oportunidad y la decisión para desaparecerlos en las urnas. ¿Cómo? No votando por eso, no cruzando esas siglas del PRI, del PAN, del PRD, y solamente así poder extirparnos de ese tumor que hoy quiere recuperar el poder y quitarle la mayoría en la Cámara de Diputados al gobierno de la Cuarta Transformación para detener el avance de la Cuarta Transformación, para amarrarle las manos a nuestro presidente de la República. Es por eso que se han unido. El presidente lo ha señalado. Lo que les une a ellos son sus ambiciones, son sus objetivos de seguir robando. A ellos les une eso. Ellos lo único que quieren es tener la mayoría en la Cámara de Diputados para modificar el proyecto de presupuesto de egreso de la Federación que envía el presidente de la República a la Cámara de Diputados para negociar los presupuestos. Eso es lo que quieren, eso lo ha dicho el presidente. Sabemos que así se trabaja ese tema. El presidente de la República envía el proyecto de presupuesto de egreso de la Federación cada año. El Congreso, más bien la Cámara de Diputados, tiene las facultades para aprobar este proyecto, pero si no tiene la mayoría, pues no se aprueba o sí se aprueba, pero con modificaciones que se acepten. Y estas modificaciones pueden darse en caso de que, por ejemplo, tuviéramos que acordar como Morena con otros partidos. Y pues estaríamos hablando de que habría dificultad para aprobar un proyecto como el que envía el presidente. ¿Y cuál es el proyecto del presidente? Pues ya lo conocemos, priorizar los apoyos a los sectores más vulnerables, adultos mayores, personas con discapacidad, pueblos indígenas. Por ejemplo, en Guerrero se apoya con fertilizantes, en Oaxaca se apoya con pavimentación a cabeceras municipales. En los pueblos rurales e indígenas, por ejemplo, el programa de la Escuela Es Nuestra llega de manera directa adultos mayores en pueblos indígenas a partir de los 65 años. En fin, todo eso es lo que a ellos les molesta que hoy el gobierno de Andrés Manuel y que cuenta con esta mayoría en la Cámara de Diputados para poder transitar y para poder avanzar con el proyecto de la Cuarta Transformación que, como vuelvo a decir, está elaborado, el proyecto de egresos de la Federación se elabora pensando en los programas prioritarios del gobierno de la Cuarta Transformación. Y es por eso que es importante que nuestra ciudadanía escuche cuáles son los riesgos de que ellos se mantengan en el poder, que tengan la mayoría en la Cámara de Diputados. No es el contrapeso, como ellos dicen, no es un contrapeso solo por ser contrapeso. El contrapeso que ellos quieren es para poder obligar al presidente de la República a negociar el presupuesto y modificarlo para que una parte se vaya a los pobres y una parte se le vaya a las empresas, a los ricos, a los que ellos representan. Eso es lo que ellos buscan. Por eso, en este proceso electoral que viene, vamos a ver que va a llover el dinero por parte de ellos porque son las empresas las que están invirtiendo, son los ricos, son los dueños del dinero que nos han robado y ahora lo van a dispersar en las comunidades simulando que ahora sí les importa a la gente, que ahora sí les van a dar apoyo y van a dar dádivas como siempre para mantenerse en el poder y ojalá la gente no se deje llevar. Hay personas que de repente se dejan llevar con el discurso que traen estos mañosos, estos cínicos, estos sinvergüenzas y lo que hay que decirle a la gente es que pues ya nos gobernaron efectivamente como ya lo decías 70 años y lo único que hicieron fue entregar nuestros bienes nacionales, fue vender la patria, fue saquear al país, fue enriquecerse a costa del pueblo, fue utilizar el poder para saquear al país. Eso ya lo sabe la gente y lo único que les pedimos es que no lo olvidemos porque como dice el dicho que un pueblo que olvida su historia está condenado a volverla a repetir y sería muy lamentable, sería catastrófico volver a tener a estos mafiosos en el poder porque si con los tres años que hemos avanzado pues estaríamos de alguna manera como el cangrejo regresando hacia atrás y lo único que queremos es que el proyecto de la cuarta transformación avance porque lo que dará como resultado es que vamos a tener un país soberano, un país que poco a poco se va a ir acercando a la justicia, a la equidad, a la igualdad, pues a que haya menos distancia entre el rico y el pobre, que esa brecha entre la pobreza y el entre el pobre y el rico se vaya achicando porque eso fue lo que nos heredaron unos que lo tienen todo, unos cuantos que lo tienen todo y la inmensa mayoría que vivimos en la pobreza y en la miseria y eso es lo que nos heredaron y ojalá el pueblo de México continúe con este proyecto que sigue eligiendo ese proyecto de la cuarta transformación porque es la única salida para que México salga adelante y sea un México soberano y autosuficiente. Diputada, lo menciona muy bien, es un año electoral, un año muy difícil, un año muy politizado, pero además de que los mexicanos se enfrentarán a decidir sobre diputados, sobre gobernadores y gobernadoras, sobre presidentes municipales, ¿qué podemos esperar de este 2021 en materia legislativa con usted? ¿Usted se va a buscar la reelección? Además de la parte electoral, ¿cómo van a estar trabajando desde su oficina, desde su equipo de trabajo? ¿Cómo le van a estar echando ganas por México? Bueno, legislativamente hablando, tenemos una agenda muy importante, tenemos, estamos esperando que nos autoricen un calendario para realizar unos foros y estos foros tienen que ver con la consulta que haremos a los 68 pueblos indígenas para ya dictaminar la ley de consulta indígena en el país. Recordemos que este ha sido uno de los pendientes que el Estado mexicano que el Congreso de la Unión ha tenido con los pueblos indígenas y estos meses pasados hemos estado construyendo iniciativas, hemos estado ya trabajando un documento único, un predictamen sin embargo para poder dictaminar en comisiones unidas con gobernación y pueblos indígenas requerimos antes de aprobar este dictamen ir a un proceso de consulta a los pueblos indígenas para poder aprobar esta ley. Hay muchos temas en nuestra agenda legislativa, sin embargo el tema de la reelección también lo quiero abordar, es como ustedes saben en el 2014 precisamente dentro de todas las reformas que realizaron pues este grupo de diputados que levantaban el dedo, levantaban la mano como era costumbre pues reformaron y le quitaron la no reelección a la constitución y hoy es un derecho la no reelección es un derecho ya reconocido en la propia constitución y en Morena nosotros quiero recalcar en Morena nosotros estamos en contra de la reelección incluso en nuestros estatutos se prevé que la reelección es una forma de perpetuarse en el poder y lo cual está en contra de nuestros principios sin embargo y aquí viene el pero sin embargo este año que es electoral es un año atípico es un año anormal es un año especial es un año donde no vamos a poder caminar y hacer campaña como en los tiempos normales es un año donde requerimos de usar estrategias para mantener la mayoría que requiere el presidente para continuar con el proyecto de la cuarta transformación entonces quiero compartir con el público que nos escucha que desde la dirigencia nacional se está realizando una tarea muy importante y esta tarea consiste en evaluar a cada diputado que hoy tiene el movimiento para ver cuáles son los perfiles que pueden seguir representando a Morena para competir en este proceso que ya está en la puerta para poder tener la probabilidad de mantener mantener los distritos con la única finalidad de poder continuar dándole la mayoría en la Cámara de Diputados que requiere el proyecto de la cuarta transformación es decir si como Morena no tenemos candidatos fuertes estamos ante los riesgos de que podemos perder la mayoría en la Cámara de Diputados y qué implica ese riesgo implica que si no tenemos la mayoría en la Cámara de Diputados no tenemos esa mayoría que se requiere para aprobar el presupuesto y qué es el presupuesto pues ahí están todos los programas los prioritarios del presidente los que ya existen todo sembrando vida el Tren Maya la refinería Dos Bocas el fortalecimiento a la Comisión Federal de Electricidad porque después queremos que haya internet en todos los rincones del país a través de los cables de la Comisión Federal de Electricidad que necesitamos bueno pues necesitamos seguir empujando todos estos proyectos el doble de los apoyos a los adultos mayores el programa para las personas con discapacidad el programa La Escuela es Nuestra todos los programas prioritarios becas para los jóvenes estos son los programas que estarían en riesgo si Morena pierde la mayoría entonces por eso es que la dirigencia nacional está analizando la situación de cada diputado y diputada para ver si si con el avance que se tiene en los recorridos en los en los distritos por cada diputado ayuda para que Morena se mantenga en ese distrito esa es la única razón por la cual hoy la dirigencia nacional está poniendo está poniendo a consideración el tema de la reelección no porque estemos de acuerdo en la reelección no porque estemos de acuerdo en perpetuarnos en el poder sino porque este año con la pandemia no vamos a poder hacer una campaña como en los tiempos normales eso es lo que yo podría compartir con ustedes y bueno y decirles que aquí nadie está por intereses personales nadie está por proyectos personales proyectos propios todos los que vamos o que estamos aquí representando a Morena los que hemos representado a Morena nunca hemos pensado en proyectos personales por eso siempre señalamos que lo único que perseguimos es la consolidación del proyecto de la cuarta transformación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador y eso es lo único que nos interesa que el proyecto no se detenga y que avance como pues el pueblo de México estoy segura también lo desea la diputada de Morena y presidenta de la comisión de pueblos indígenas Irma Juan Carlos muchísimas gracias por este espacio que nos da estos momentos no sé si nos pueda compartir sus redes sociales hay gente que quiere ponerse en contacto con usted diputada si mi correo institucional es Irma punto Juan otra vez correo institucional Irma punto Juan arroba diputados punto go punto MX mis redes sociales Irma Juan Carlos Facebook en Twitter también y bueno ahí estamos a la orden en la Cámara de Diputados, ahorita por la pandemia no se puede ingresar pero estamos en el edificio de Comisión de Pueblos Indígenas, edificio de piso 4, a sus órdenes y muchísimas gracias a ustedes por el espacio y muchísimas gracias a las personas que nos escuchan y nos ven y sobre todo a quienes nos ayudan a seguir con este proyecto de la Cuarta Transformación, es por nuestro país, es por nuestra gente es por la justicia que México espera, muchísimas gracias gracias a usted diputada aquí también a la orden seguimos muy en contacto para que nos pueda seguir hablando de estas acciones